1. Neemías el copero del rey, ¿verdad? Un personaje extraordinario, un personaje maravilloso que cambia la estructura, cambia la mentalidad, cambia el pesimismo, la tristeza que había en ese momento en el pueblo de Dios, en el pueblo que quería reconstruir las murallas de Jerusalén. Habían ido a algunas expediciones, pero no lo habían logrado, y él es un hijo de la deportación, como los nuestros, en el sentido de que es un hijo de inmigrantes, forzado, pero es un hijo de inmigrantes y que está bajo el dominio ahora de Artajeras. Neemías ha llegado a ser el copero del rey, el copero del rey en aquella época era como, podríamos decir, como un primer ministro, como un presidente de gobierno. Todos los asuntos que llegaban al rey tenían que pasar antes por sus manos, no solo la bebida, no solo la comida, sino asuntos específicos. Y entonces él empieza a estar preocupado porque sus padres han puesto en su cabeza la semilla de que las murallas de su pueblo tienen que ser reconstruidas. De que Jerusalén tiene que volver a ser esa ciudad que brille para transmitir desde ahí el mensaje que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo. Entonces dice el capítulo 1, comienza así. Palabra de Neemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, ahí iba a pasar el verano al Pajerges, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. El capítulo 1, Neemías. Ellos me dijeron, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Bien, Neemías, Dios empieza a colocar en la cabeza de Neemías una preocupación, la preocupación de reconstruir Jerusalén, la preocupación de reconstruir las murallas. Entonces viene Hanani, uno de sus hermanos, algunos comentadores dicen que es un primo y le pregunta, oye, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está la gente que se quedó en Jerusalén, que no vino? ¿Cómo están mis antepasados? ¿Cómo está esa gente? Y el primo o hermano le da un informe negativo, un informe pesimista, un informe triste. Nuestra situación es vergonzosa, nuestra situación es difícil. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. ¿Qué significaba eso para las familias, para los que se habían quedado allí, que cualquier pueblo podía conquistarlos, que cualquier pueblo podía amenazarlos, que cualquier pueblo podía asesinarlos porque las murallas y las puertas estaban destruidas. ¿Saben? Miren, últimamente escucho, y bueno, ya desde hace tiempo, a veces mensajes tan pesimistas sobre nosotros, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Verdad? Somos tan malos, los adventistas necesitamos esto, los adventistas necesitamos lo otro, no sé cuánto, no sé qué. Y la realidad puede ser, ¿verdad que sí? Pero cuando tú vayas a este relato, si tú te quedas en esa realidad, estás perdido. Si tú te quedas en la realidad de que estamos muy mal, de que estamos muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros, que estamos de alguna manera destruidos, que nuestras familias están mal, que nuestros hijos están mal, que los jóvenes están mal, que no sé cuánto están mal, que las iglesias están mal, si te quedas ahí, te hundes sonó. Por eso, este mensaje de niñez es un mensaje de optimismo, es un mensaje de esperanza, porque nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, ¿cierto o no? Nuestro mensaje es un mensaje de aliento, nuestro mensaje es un mensaje de gozo, nuestro mensaje es un mensaje de alguien que vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros y que va a volver. Ese es el mensaje para esta sociedad, ¿sí o no? Porque si no, si nos quedamos en que estamos mal, en que todo está mal, en que no funciona nada, apaga la luz y nos vamos todos. El mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza, porque Dios tiene hombres y mujeres en sus iglesias que va a levantar con una visión extraordinaria, la visión de predicar, la visión de llevar el mensaje a esas almas que están perdidas, la visión de reavivar nuestro entorno. Y eso es de Mías. Fíjate que él no se queda ahí. Dice el versículo 4 que cuando oyó estas palabras, se sentó. Lloró, porque la realidad era esa. Hizo duelo por algunos días. Ayunó y qué hizo más. Lloró. Tremendo, ¿no? Lloró. Pues sí, claro, la situación es complicada. Lloro. Hago duelo. Pero después paso a la acción. Y la acción es buscar la presencia de quién? De Dios, para que él me dé visión, para que él me dé esperanza, porque Dios es un Dios de visión. Dios no es un Dios que se estanca. Dios no es un Dios que se para. Dios es un Dios de visión. Dios agarra algo que está mal y lo convierte en algo maravilloso y extraordinario, porque nuestro Dios no es un Dios de pesimismo. Nuestro Dios es un Dios de optimismo. Nuestro Dios es un Dios que se mueve, que te transforma, que te cambia, que te hace diferente. Nuestro Dios es un Dios extraordinario, maravilloso. Por lo tanto dice que Neemías ora. Y fíjate la oración que hace. Es una oración modelo, y la vamos a describir en cuatro partes. Yo sé que tienen Santa Cena. Vamos a ir rápido para que veamos esa oración. ¿Y cómo esa oración le lleva al éxito? 52 días después, en el que estoy adelantando, él reconstruye las murallas de Jerusalén. 52 días después de llegar a Jerusalén, él las reconstruye. Mira, esta oración la hace en el mes de Kisleu. Dice así. Empieza a orar. Te ruego que va Dios de los cielos fuerte y grande, versículo 5, y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahogo ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo empieza la oración de Neemías? A ver. Esté atento a tu oído, te ruego, pero ¿cómo es el Dios de Neemías? ¿Es un Dios pequeño o es un Dios grande? Grande, mira. Te ruego que va Dios, ¿qué es? De los cielos. Fuerte. Grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Vamos a ver. El Dios de Neemías es ¿qué? Fuerte, grande, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro Dios? Usted lo ha dicho. ¿Cómo se llama? Blanca. Repítelo otra vez. ¿Es qué? Es el mismo Dios que el de Neemías. Entonces nuestro Dios es ¿qué? Grande, fuerte, ¿verdad? Poderoso. Alabo su nombre en esta mañana por eso. ¿O no? ¿Verdad? Es grande, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios dejó todo para venir y me gusta esa imagen. Para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y su grandeza es grande y me hace grande a mí, te hace grande a ti, te hace grande a este grupo porque nuestro Dios no es un Dios pequeño. Es un Dios grande. Es un Dios maravilloso. Yo no te conozco ni sé de ti, pero yo sí sé que este principio tiene que marcar mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi iglesia. Nuestro Dios no es un Dios que hace cosas pequeñas, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que hace cosas grandes. ¿Por qué? ¿El qué? Grande. Cuando tú miras hacia atrás, hacia tu vida, ¿qué piensas de ese Dios? A ver. No sé, si hay alguien aquí en esta mañana que ha venido por primera vez, que está pasando por una situación difícil en su matrimonio, en su vida, que hay alguna situación que le preocupa. Te digo solo una cosa. El Dios de los cielos, del universo, el Rey que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario es un Dios grande. Grande. No es un Dios pequeño. ¿Saben? Cuando Neemías se encuentra con Dios en esa visión que Dios le está dando, porque Dios le está diciendo de la niña. Mira, tú puedes ser el hombre que reconstruya las murallas. Tú puedes ser el hombre que haga otra vez que mi pueblo tenga éxito. Se encuentra con ese Dios. Y ese Dios en la segunda parte de la oración le lleva a algo muy importante. Confieso ¿qué? Mis pecados. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Pecado. A ver, pregunta. ¿Cuántos han pecado aquí? Yo en mi casa. No hagan como aquella pregunta que hizo el pastor una vez, ¿verdad? Y el diácono de atrás dijo, pastor, yo hace tres meses que no peco. ¿Todos hemos qué? Todos los que estamos aquí en esta mañana. A ver, me voy a bajar acá. Mejor. Así no estamos desde arriba, sino desde aquí. ¿Verdad que sí? Un día, esto es tremendo porque a veces coloca a la persona por encima, como si el que predica está por encima de la gente, ¿verdad? Estamos a la misma altura. ¿Somos todos qué? A ver, ¿necesitas perdón en esta mañana? ¿Necesitamos ser perdonados? ¿Quieres orar conmigo por eso? ¿Sí? ¿Oramos por el perdón? Venga. Señor Jesús, vamos a hacer la Santa Cena. Y estamos a los pies de tu cruz, Padre. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Confesamos nuestros pecados en este momento. Y tu Santo Espíritu trae tu presencia en nuestra vida llena de gracia, de amor, y me emociona en esta mañana. Porque tú me perdonas. Porque tú perdonas a nuestra gente. Porque tú estás trayendo perdón en este momento. Gracias por mí mía, Señor. Tú eres grande y confieso en mis pecados. Gracias por tu perdón. En tu nombre oramos. Amén. A ver, quiero verte sonreír. Venga, sonríe. Sonríe. ¿Cómo te llamas? Esa historia me gustó. ¿Cómo? Andrea, sonríe porque Dios te ama y te perdonó. A ver, no estoy tan serio. ¿Cómo te llamas? Sebastián, me gustó tu canción. Sigue serio. Dios te perdonó, ¿verdad? Dios te, ¿qué? Te perdonó. ¡Guau! Hermano, el tema de la gracia es algo maravilloso. Nunca dice el lenguaje que estaremos toda la vida, toda la eternidad estudiando este tema. Es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo Dios viene a morir por nosotros a la cruz del Calvario y nos da el qué? El perdón. Y cuando tú sientes el perdón de Cristo, a mí me emociona eso. Cuando tú sientes su gracia, su maravillosa gracia que te transforma, tú dices, Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿tienes ganas de decírselo a quién? A los demás. Dios es qué? Grande. Perdona mis pecados. Pero fíjate que la oración sigue. Entonces dice, acuérdate ahora de la palabra, porque esto es un proceso. A ver, Dios es grande. Confieso mis pecados. ¿Y ahora voy a dónde? ¿A dónde van hemias ahora? A la palabra. Porque la palabra es la que da, ¿qué? Vida. ¿Verdad? Es como una espada de dos filos. Entonces, él le dice, acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de ellos recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios, tú eres grande. Confieso mis pecados. Ahora voy a tus promesas. Vamos a ver, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Para todo momento, ¿verdad? Carlos, para toda ocasión. Dicen los comentadores que hay 6.000, otros 5.000, otros 3.000, no sé. A ver, venga, vamos a hacer un ejercicio ahora. Una promesa. Acuérdate de una promesa. A ver, ¿de qué promesa te acuerdas? Mire, eso me lo contaba mi padre de pequeño. Mi padre fue un futbolista profesional, fue masajista, encontró el evangelio siendo futbolista, aceptó a Jesús y siempre me decía esa promesa. No he visto justo desamparado. ¿No te emociona eso? Ni tu descendencia que me diga. ¿Tú ibas a decir otra? ¿Ibas a decir una? Que va a venir por segunda vez. Mire, esa promesa se repite cada 25 versículos. La palabra de Dios la repite. Hay más de 1.500 referencias a la segunda venida de Cristo. ¿Nosotros nos llamamos cómo? Porque creemos en qué? En la segunda venida, ¿verdad? ¿Qué promesa, no? Desde niño, desde que nací, desde que mi padre me hablaba y mi mamá, siempre he tenido esa promesa en la cabeza. Cristo va a volver, Cristo viene, Cristo está a las puertas. Y cuando llevé a mi papá a la tumba, desde ese momento yo he dicho, lo único que quiero es verlo cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Decirle, mira, 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 ahí están tus nietitas. Cristo va a volver. Venga, más promesas, a ver. Amén. Porque de tal manera que, para que no se pierda. Algunos dicen que si tuviéramos solo ese versículo ya no sería suficiente. ¿Verdad que sí? Ahí se encierra todo el evangelio. Qué promesa más extraordinaria que Cristo nos dejó. ¿Verdad? A través del apóstol Juan. A ver, otra promesa más. Venga. ¿Tú crees en esa promesa? Sí. ¿Cuántos ángeles hay aquí? A ver. Todos los que estamos acá, ¿verdad? Miren, cuando yo comencé mi ministerio, fue en la zona este de España. Ahí en la zona de Alicante, de Elche, la comunidad valenciana ya. Y en esa zona donde yo comencé, decían que los templarios, ese ejército de cristianos de la Edad Media, ¿verdad? Decían que había energía positiva. Y entonces todos los grupos de espiritismo iban ahí, se metían ahí. En donde yo vivía, había como 100 grupos de espiritismo que se reunían todos los viernes. Pero en una ciudad donde empezamos a impartir o a hacer unas conferencias, Villena, Iri, era la cuna del espiritismo. Sigue siendo la cuna del espiritismo en España. Y las primeras conferencias que yo hice, en mi primer año de ministerio, se me llenó de espiritistas la sala. Aparte de los hermanos de Iglesias, era una cosa terrible. Yo tuve unas experiencias, bueno, la única que les voy a contar. Un muchacho, me siento con él cuando termino la conferencia, y está mirándose al techo y me dice, ¿usted cree en los seres espirituales? Y digo, claro que sí creo. Dice, aquí hay como 10 o 12. Cuando lo fui a visitar, un espiritista consumado. Y yo pensé, si él veía a los 12, ¿cuántos nos estaban protegiendo a nosotros? Porque el diablo es homicidio desde que... Entonces, los ángeles de Jehová acampan alrededor. Porque si no, estaríamos, ¿qué? Fulminados. 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 A ver, otra promesa, venga. Poso 1-9. Poso 1-9. Mira, que te mando a ser fuerte y sea valiente. No temas y firmarás, porque yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas. La promesa de que Dios está con quién? Con nosotros. Él es que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Ustedes se dan cuenta, miren, Dios es qué, tú eres qué, grande. Confieso mis pecados. Me agarro a tus promesas. A ver, ¿qué sientes tú ahora en esta mañana? Al sentir la presencia de Dios aquí, porque Dios está con nosotros acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás tú sintiendo al pensar? Mira, Dios, tú eres grande. Confieso mis pecados. Me agarro a tus promesas. ¿Qué es lo que pide Neemías? Porque Neemías, después de hacer esta oración, se va a presentar cuatro meses después. ¿Se acuerdan que dijimos el mes de Cristo? En el capítulo 2, cuando se presenta delante del rey Ataracar, que es el mes de Nizán, son cuatro meses después de que él empieza a orar. ¿Qué es lo que Dios ha colocado en su cabeza? Le está diciendo, tú puedes ser el hombre que reconstruya las murallas, tú puedes ser la persona que vaya a Jerusalén. Y después de cuatro meses, él se va a presentar delante del rey Ataracar. Mira, mira lo que le pide al final de la oración. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque había mucha gente orando con él. Quienes desean reverenciar tu nombre, darle honra y gloria a tu nombre, porque lo que vamos a hacer es para decir que tu pueblo es tu pueblo, que tú lo llamaste, que tú lo escogiste, que no puede estar en esa situación en la que está. Porque tú eres un Dios de éxito, tú no eres un Dios de pesimismo, tú no eres un Dios de desesperanza, tú no eres un Dios de oscuridad, tú eres un Dios de luz, tú eres un Dios de éxito. Y tu pueblo tiene que ser levantado. ¿Y qué es lo que le pide? Dale gracia delante de este hombre y éxito. A ver, Dios, ¿tú eres qué? Grande, poderoso. Confieso mis pecados. Me aferro a tus y te pido qué? No, ya le he pidido perdón, ¿te pido qué? Éxito. Éxito y gracia delante de Artajerges. A ver. ¿En qué quieres pedirle éxito, victoria, a Jesús en esta mañana? ¿En qué quieres pedirle éxito a Cristo en esta mañana? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te está llenando de ansiedad? ¿Hay algo que te quita el sueño en la noche? ¿Hay algo que... sí? ¿Cómo se llama usted? María. Muy bien, María. ¿Usted ha venido aquí por primera vez? Se ha venido. Muy bien. ¿Qué le pides a Jesús en esta mañana? Mire, antes de ser pastor en la iglesia de Mountain View, nosotros estábamos en Oregon, en la iglesia de Gilboro. La iglesia de Gilboro, pues, bueno, por mucho tiempo fue una de las iglesias, cuando el pastor Roger Hernández estuvo allí, fue una de las iglesias de más crecimiento de toda la dimensión norteamericana. Entonces, mucha gente. Y entonces me mandaron, me pasaron un papel, y me dijeron, aquí hay la mamá de un preso, condenado a muerte, que ha venido por primera vez a la iglesia. Yo prediqué, hice el llamado, y entonces estas personas vinieron hacia adelante, y yo me di cuenta de que había una señora que lloraba, consoladamente. Y yo dije, esta es la mamá de este muchacho. Me acerqué a ella y me dijo, pastor, ¿por qué no va a la cárcel a visitar a mi hijo? Él está condenado a muerte, necesita de que usted lo visite. Y esa tarde nos fuimos con el primer anciano de la iglesia. A ver, ¿quién es mexicano aquí? El mexicano espectacular, el hermano Camerino, guau. Qué misionero. Una cosa extraordinaria. Les digo esto porque miren lo que pasó después. Nos fuimos a la cárcel esa tarde. Y cuando entramos eran como ocho módulos. Cuando entramos en el módulo quinto, nos dijeron, este es el módulo más peligroso que hay en la cárcel. No hay módulo como este. Y se ponían a través de los cristales para ver los presos. Y entonces, ahí estábamos el hermano Camerino y yo, y de repente vemos a un muchacho que sube con un libro como este que yo tengo en la mano. Pero lo veo subir con una cara de alegría, porque, ¿cómo se llama? Mauricio, imagínate, si estuvieras condenado a muerte, ¿cómo estaría tu cara? ¿Verdad? Pero este subía con una cara de gozo que yo dije, pero, pensé, ¿por qué sube así por las escaleras? Y cuando, de atrás de los cristales me dijo, tú eres el pastor Alejandro, ¿verdad? Yo no lo había visto. Te estaba esperando hace unos meses. ¿Cómo es que me estabas esperando? Y me contó una historia. Lo digo porque Dios es grande, perdona mis pecados. Me ha cerrado tu promesa y me da victoria, éxito. Mire, un muchacho de la iglesia había cometido un error, una fechoría, una tontería. Y durante unos meses lo metieron ahí en esa cárcel. Y cuando él entró, le dijo al señor, mira, señor, yo quiero predicar el evangelio aquí. Que por lo menos uno de los presos con los que yo esté pueda conocerte a ti. No sé cuánto tiempo tengo. Unos minutos. Y entonces lo metieron en la celda de Jorge Reyes. Diez minutos, vale, termino. Este muchacho condenado a muerte. Y entonces Abel, que así se llamaba el chico, que es mexicano también y que está en México ahora, pues se ponía a leer los evangelios. Empezaba por Mateo, estaba en la litera. Se ponía a leer los evangelios así un poco en voz alta. Y el otro desde la litera de abajo le decía, oye, cállate ya, déjate de leer ese libro. No lo leas más. Entonces guardaba silencio. Al día siguiente, Abel seguía leyendo. Así pasaron unas semanas. Y ya Jorge no le decía nada. Algo estaba pasando. Un día Jorge le dice, oye, pero ¿por qué no estudiamos ese libro juntos? ¿Por qué no lo estudiamos los dos? Y empezaron a estudiarlo. Y Jorge, después de un tiempo, le empieza a decir a Abel, mira, ¿por qué esto que nosotros estamos estudiando no se lo decimos a los compañeros, a los presos que están ahí fuera? ¿Por qué no se lo hablamos tan bien? Bien, ¿saben? Cuando yo llegué, Jorge, Abel ya se había marchado para México, tenía 55 presos que querían escuchar al pastor Alejandro. 55 presos. Yo le dije al hermano Camitino, mira, yo no puedo atender a los 55 porque no me dejaban entrar dentro. Porque el capellán tuvo tanto miedo de que le quitáramos el negocio. Pero, imagínate, 55 presos. Y entonces el hermano Camitino con otro hermano agarraron ese ministerio. Y todos empezaron a aceptar a Jesús. Yo tuve el placer de bautizar a Jorge Reyes en la ciudad de Hermiston, en Washington. Jorge hoy está en México como predicador. Mira. Dios, ¿tú eres qué? Grande. ¿Perdonas mis? Me aferro a tus. ¿Y te pido qué? Ahora sí me subo aquí porque quiero que vengan aquí delante. ¿Hay alguien acá que quiera pedirle algo especial a Dios en esta mañana? ¿Quieres venir acá, hermana? ¿Quieres pasar aquí delante? Pase, pase aquí delante. Pase. 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 Venga, venga para acá. Venga para acá. A ver. ¿Hay algún amigo más que nos visita esta mañana? ¿Eh? Pase, pasen, 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 pasen para acá. Quiero, algunos amigos que no son miembros de nuestra iglesia, que pasen aquí. Pasen acá y los demás también, si quieres pedirle algo a Dios. ¿Hay algún amigo más que no es miembro de acá, de la iglesia? Pasen aquí delante. Yo quiero verlo. Quiero verlo porque me quiero llevar su rostro y llorar por ustedes en esta mañana. Pasa, pasa aquí delante. Pasa, pasa. A ver. ¿Dios es qué? ¿Cómo se llama? Juan. ¿Dios es qué? Perdona, mis. Me aferro a tus. ¿Y te pido qué? Mira, mientras yo estoy orando, tú tienes que pensar en lo que le vas a pedir a Dios. Yo voy a dejar un momento de silencio. ¿Qué es lo que tú concretamente, yo sé lo que le voy a pedir? Yo sé lo que le estoy pidiendo a Jesús. Y mi preocupación son mis dos pequeñitas. Mi preocupación del alma, que ellas vean en mí el reflejo de Cristo siempre. Y que puedan, que podamos ver al abuelo cuando Cristo venga. ¿Verdad? Es mi preocupación, mis hijas. Y realmente es lo que más le pido al Señor todo el rato. Pero tú tienes otras preocupaciones, tú tienes otros pedidos en esta mañana. Tú tienes algo en tu corazón que solo Dios sabe. No sé. Miren, los dolores del ser humano son terribles. La vida es muy bonita hasta que un cristal se rompe, ¿verdad que sí? Parece todo tan bello, parece todo tan hermoso. Y de repente hay un cristal, ¡paf! Que no te lo esperabas y se rompió. Otro día yo viajando para hacer una campaña en la Florida, tuve un accidente terrible, casi me mato. Me dio un micro sueño de eso, ¿saben lo que es? ¿Verdad? Un segundo, ¡puf! Y perdí el control del coche. Y Dios me salvó, no sé por qué. ¿Qué plan tiene para mí, para mi familia? Por eso le digo que la vida es muy bella hasta que un cristal se rompe. Por eso, ¿qué le quieres pedir a Dios en esta mañana? ¿Qué le quieres pedir a Jesús? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia en este momento. Tú estás aquí con nosotros ahora. Tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios extraordinario, maravilloso. Tú perdonas nuestros pecados. Nos aferramos a tus promesas en este momento, a tu palabra. Y en este preciso instante te estamos hablando a ti directamente porque tú estás acá. Tu Santo Espíritu está trayendo la presencia de Cristo. Te estamos hablando a ti y te queremos pedir éxito. Y cada uno de nosotros sabe en qué queremos pedirte victoria, en qué queremos pedirte éxito. Por eso en este momento guardo un momento de silencio para que hablemos contigo y te lo pidamos a ti directamente. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque sé que tú vas a hacer lo mejor para nosotros. Sé que en esa petición tú nos vas a dar victoria, nos vas a dar éxito. Sé que en esa petición que hemos hecho tú sabes las situaciones de cada uno. Pero tú nos das victoria. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y quiero terminar. Mira. Mira. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. No puedes estar triste en esta mañana. Eh, recuérdalo. Nadie, nadie, nadie trae... Nadie te puede aplastar. Nadie, nadie. Absolutamente nada, 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 nada. Mira, cuando Neemías, y termino, el texto que leyó Carlos, cuando Neemías se presenta delante del rey, él ya tiene un plan, el rey le da cartas para el asunto, le da soldados, y él llega a Jerusalén. Entonces, en el capítulo 2, versículo 18, les dice, o 17, les dije, pues, vosotros veis la difícil situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Neemías no quitó, ¿verdad? Ah, quizá el asunto, ¿no? Estamos en una situación difícil. Reconstruíamos el muro de Jerusalén. Ey, vamos a animarnos para que ya no seamos objetos de deshonra. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. ¿Con quién? Conmigo. Y asimimos las palabras del rey que me había dicho. Y ellos respondieron, levantemos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. En la nueva versión internacional dice, Y unieron la acción a la palabra, a la obra. Dios te dice en esta mañana, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Une la acción a la palabra. Vete con la idea de que Dios camina contigo. De que eres grande. Por la gracia de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Dios me la bendiga. Mucho ánimo. Jesús los ama mucho. Que el Señor los bendiga. Y gracias por la invitación.